Hola, bienvenidas a una nueva entrega del magazine Carmel. El sol y los paisajes de oriente inspiran nuestra nueva colección. Colores brillantes, diseños atrevidos y texturas sensuales hacen parte de la tendencia de esta temporada. Esto es Esencia Marroquía. Nuestra línea interior ha preparado un especial de vestidos de baño en donde el color y los estampados son protagonistas. Elige tu favorito y prepárate para brillar bajo el sol. Resalta tu bronceado con nuestro nuevo bikini naranja con diseño especial en la espalda. Úsalo con tu salida de baño favorita para refrescarte junto a la piscina. Cortes láser y apliques en piedra. Los clásicos diseños de bikinis y enterizos se renuevan con detalles llamativos creados para llenar de estilo tus días de sol. Las sandalias son indispensables para disfrutar del verano. Llena tus pasos de glamour con nuestras nuevas sandalias con apliques dorados. Combínalas con tu vestido de baño favorito. Los trikinis son tendencia en esta temporada. Las aberturas estratégicas y las tiras cruzadas en el escote hacen de este vestido de baño un must have para las vacaciones. La sensualidad de las siluetas fluidas y texturas que evocan los exóticos paisajes de Marruecos marcan tendencia en la nueva colección de la línea exterior. Los pantalones harem llegaron para quedarse la versatilidad y estilo de esta prenda te permite crear looks para cualquier ocasión. Atrévete a usarlos y luces siempre sexy y moderna. Las grafías con texturas llamativas están en tendencia. Si tu figura es delgada busca usar estampados grandes que le aporten volumen a tu cuerpo. Los pantalones harem en tonos sólidos son la opción ideal para todo tipo de cuerpo. El azul es un tono que no debe faltar en tu closet. Nuestras nuevas sandales con hebillas doradas son el complemento perfecto para lucir un atuendo fresco y sofisticado. Los estampados con patrones geométricos y texturas ópticas hacen parte del calidoscopio de color de la tendencia marroquí. Crea combinaciones únicas y genera tu propio estilo con los diseños de esta colección. ¡Gracias! Hola, bienvenidas a una nueva edición del magazín Carmel Teens. Un look urbano y descomplicado es la inspiración de nuestra nueva colección. Expresa tu estilo y crea combinaciones únicas con los diseños de Sweet Denim. Las texturas en denim se toman las calles, no te pierdas el top de los atuendos imperdibles de esta temporada. Versátil, fácil de llevar y siempre a la moda, vive la tendencia denim a tu manera y crea todos los días looks tan originales como tú. ¡Gracias! 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 Cada día es una oportunidad de crear looks memorables. Atrévete a explorar nuevas tendencias, creer en tus instintos es la mejor forma de construir un estilo propio. Atrévete a explorar nuevas tendencias, creer en tus instintos activos y creer en tus instintos. El rosado neón se ha convertido en un básico impaltable de las fashion lovers. No te pierdas este vestido con tiras cruzadas en el escote. Crea el look perfecto para una cita combinando tu vestido con una chaqueta de jean. Lleva tu cabello con ondas suaves y usa un labial fucsia. Tu chico no podrá resistirse. Las texturas iridescentes están super in. No te pierdas nuestro vestido con chompa que es ideal para darle un toque urbano y moderno a tu guardarropas. De esta manera llegamos al final de esta edición. Esperamos que cada uno de los tips te ayuden a crear atuendos increíbles que te hagan sentir muy bien y por supuesto verte siempre linda y sexy. Recuerda que estamos en todas las redes sociales y te invitamos a inscribirte en nuestro canal de YouTube que es Carmel Moda. Además ingresa a nuestra página www.carmel.com.co Allí encontrarás muchísimos más tips para mantenerte siempre a la moda. Y si quieres hacer parte de esta familia Carmel y aumentar tus ingresos, llama a la línea 018-052-7635 porque la moda se vive aquí. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.